Por la branda arena que lame el mar, Su pequeña huella no vuelve más, Un sendero solo de pena y silencio llegó, Hasta el agua profunda, Un sendero solo de penas mudas llegó, Hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz? Para recostarte arrullada en el canto, De las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, La caracola. ¿Te vas Alfonsina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, Te requiebra el alma, Y la está llevando, Y te vas hacia allá, Como en sueños, Dormida Alfonsina, Vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán, Por caminos de algas y de coral, Y fosforescentes caballos marinos harán, Una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar, Pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, Déjame que duerma, madriza, En paz. Y si llama a él, No le digas que está, Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, No le digas nunca que esté, Dile que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, Te requiebra el alma, Y la está llevando, Y te vas hacia allá, Como en sueños, Dormida, Alfonsina, Vestida de mar.